Cualquier chica puede ser glamorosa, lo único que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida, dijo Heidi Lamar. Pero Heidi, quien nació en Viena un 9 de noviembre de 1913 con el nombre de Hedwig Eva María Kistler y murió en enero del 2000, no sólo fue la belleza de Sansón y Dalila y otras cintas, sino que fue una inventora tan famosa que el 9 de noviembre se conmemora el Día del Inventor en honor de Heidi Lamar. La que ha sido considerada como la mujer más preciosa en la historia del cine fue la inventora del espectro ensanchado por salto de frecuencia, que consiste en transmitir una información donde la señal cambia continuamente y es imposible de seguir, y se considera el primero de la tecnología Wi-Fi, fidelidad inalámbrica y de la telefonía de tercera generación conocida como G3. La primera aplicación oficial de ese invento fue durante la crisis de los misiles con Cuba en 1962. El invento se aplicó también en la guerra de Vietnam, en el sistema de defensa por satélite Milstar y en la tecnología digital de los años ochenta. Heidi Lamar sentó las bases de los sistemas de comunicaciones digitales. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Heidi Lamar.